Gracias Enrique, según las informaciones que manejamos la suba sería de 100 guaraníes, es decir, en el servicio convencional de 2.300 a 2.400 guaraníes y en el servicio diferencial de 3.500 pasaría a costar 3.600 guaraníes. A partir de la medianoche, según nos decía el gerente de CETRAPAN, César Ruiz Díaz, sin embargo es bueno mencionar que hasta el momento no existe decreto del Poder Ejecutivo. Vale decir entonces que no se podría aplicar esta suba a partir de esta medianoche, hay que esperar ese decreto del Poder Ejecutivo. También le consultamos a César Ruiz Díaz, aparte del aumento, si habrá un aumento en cuanto al subsidio que otorga el Poder Ejecutivo a los transportistas. Él dijo desconocer el monto, lo que decía al respecto César Ruiz Díaz. La información que manejamos es de que hoy se tiene que firmar el decreto y de firmarse hoy evidentemente entraría en vigencia a partir de medianoche. Los montos desconocemos, el único que hoy puede dar esos montos es el Poder Ejecutivo que tiene que refrendarlo con su firma y con la firma del señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. También desconocen de cuánto subiría el subsidio, don César. No podemos definir o afirmar, puesto que en varias situaciones se ha dado la situación de que hemos acordado un número y se firma otro. Entonces estamos atentos ante esa situación, siempre y cuando el precio que sea fijado permita el equilibrio económico-financiero de las empresas. Ese es el punto final que nos tiene que interesar como empresarios del transporte. Bueno, lo que decía César Ruiz Díaz, gerente de CETRAPAN, y para compartir con la audiencia también, cuánto es lo que el Ejecutivo está destinando en concepto de subsidio a los transportistas. Actualmente es de 375 guaraníes en el servicio diferencial, esto pasaría a 462 guaraníes. Y en el servicio convencional, actualmente el gobierno subsidia a 47 guaraníes y treparía a 88 guaraníes. Esos son datos extraoficiales a los que pudimos acceder y estamos compartiendo también con la audiencia. Lastimosamente queríamos hacer la consulta a los pasajeros que suelen esperar aquí sobre la calle Herrera. Lastimosamente cuando se prendió la luz, muchos ya se retiraron. Está un compañero de trabajo acá del compañero de trabajo, vamos a acercarnos a él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo. ¿Sabes que el precio del pasaje va a subir? Ahora me estoy enterando, es otro golpe para toda la ciudadanía. ¿Sabes cuánto va a ser? No, no tengo idea todavía. ¿Cuánto? 100 guaraníes probablemente. Sube 100, y subió el combustible. Porque son usuarios. ¿Hay más vehículos diferenciales que convencionales? Sí, hay más diferenciales. Hace bastante tiempo que hay más diferenciales. Hay veces que nos cumplen también porque nos ponen en el aire y la gente se queja mucho también de eso. ¿Su nombre y su apellido? Juan Cristaldo. Gracias, Juan. Bueno, uno de los usuarios del transporte público que está esperando el colectivo aquí sobre la calle Herrera. Hay que esperar ese decreto del Poder Ejecutivo. Por otra parte, para ir cerrando nomás la nota. La pregunta del millón, ¿qué ha pasado con las moneditas? Porque de 3.500 a 3.600 guaraníes. Ese 100 guaraníes genera dolor de cabeza tanto para el usuario del transporte como para el chofer de colectivo. ¿Cuál es la solución a ese problema? El billetaje, el remañido proyecto de billetaje electrónico. Que según César Ruiz Díaz, para el mes de julio, julio de este año, ya sería realidad. Porque vendrían técnicos de Colombia para hacer la última prueba final del 20 al 24 de mayo. Y este proyecto de billetaje electrónico, aunque muchos no lo crean, supuestamente será realidad en julio de este año.